El gluten es una proteína que se encuentra en algunos cereales como el trigo, la cebada o el centeno. Algunas personas son intolerantes al gluten o tienen una enfermedad celíaca, lo que significa que su sistema inmunológico reacciona de forma anormal al consumirlo y puede causar síntomas como diarrea, dolor abdominal, hinchazón, anemia o pérdida de peso. Para estas personas, evitar el gluten es una necesidad para mantener su salud y bienestar. Sin embargo, no siempre es fácil saber qué alimentos contienen gluten o cómo sustituirlos por otros más adecuados. Por eso, te ofrecemos 15 consejos para evitar el gluten y llevar una dieta equilibrada y variada. Lee las etiquetas de los productos que compras. Muchos alimentos procesados pueden contener gluten como aditivo o espesante, incluso si no lo esperas. Por ejemplo, algunas salsas, embutidos, sopas, yogures o caramelos pueden tener gluten. Fíjate en los ingredientes y busca el símbolo de sin gluten o la certificación de alguna asociación de celíacos. Elige cereales sin gluten como el arroz, el maíz, la quinoa, el amaranto, el mijo o el sorgo. Estos cereales son nutritivos y versátiles y puedes usarlos para preparar desde ensaladas hasta postres. Evita los cereales con gluten como el trigo, la cebada, el centeno, la espelta, el camut o el triticale. Consume frutas y verduras frescas. Estos alimentos son naturales y no contienen gluten, además de aportarte vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Puedes comerlas crudas, cocidas, al vapor, al horno o en forma de zumos o batidos. Procura variar los colores y las formas para disfrutar de su sabor y sus beneficios. Aprovecha las legumbres y los frutos secos. Estos alimentos son una buena fuente de proteínas vegetales, hidratos de carbono complejos, fibra y grasas saludables. No contienen gluten y puedes combinarlos con cereales sin gluten para obtener una proteína completa. Por ejemplo, puedes hacer james con garbanzos y tehini, lentejas con arroz o ensalada de alubias con maíz. Incluye productos lácteos en tu dieta. La leche, el queso, el yogur o el kéfir son alimentos que no contienen gluten y que te aportan calcio, fósforo, proteínas y probióticos. Eso sí, ten cuidado con los productos lácteos saborizados o con aditivos que puedan contener gluten. Lo mejor es elegir los naturales o los que tengan el sello de sin gluten. Come pescado, huevos y carne magra con moderación. Estos alimentos son una buena fuente de proteínas animales, hierro, zinc y vitaminas del grupo B. No contienen gluten por sí mismos, pero debes tener cuidado con la forma de cocinarlos o aderezarlos. Evita las harinas o pan rallado con gluten para rebozarlos o empanarlos y opta por otras opciones como la harina de maíz o de arroz. Utiliza aceite de oliva virgen extra para alinear tus platos. Este aceite es rico en ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles que tienen efectos beneficiosos para tu salud cardiovascular y tu sistema inmunitario. No contiene gluten y le da un toque de sabor a tus ensaladas, verduras o pescados. Evita los aceites refinados o las margarinas que puedan contener gluten. Sustituye el pan por otras opciones sin gluten. El pan es uno de los alimentos más difíciles de eliminar cuando se sigue una dieta sin gluten, pero existen alternativas que puedes probar. Por ejemplo, puedes hacer pan casero con harina sin gluten como la de maíz, arroz, quinoa o almendra, comprar pan sin gluten en tiendas especializadas o supermercados, o usar tortillas de maíz o wrap sin gluten para hacer bocadillos o sándwiches. Disfruta de la repostería sin gluten. Si te gusta el dulce, no tienes que renunciar a él por seguir una dieta sin gluten. Puedes hacer tus propios pasteles, galletas, magdalenas o bizcochos con harina sin gluten, frutas, frutos secos, chocolate o miel. También puedes comprar productos de repostería sin gluten en tiendas especializadas o supermercados, pero ten en cuenta que suelen tener más azúcar y grasa que los caseros. Bebe agua, infusiones o zumos naturales. Estas bebidas son las más saludables y no contienen gluten. Te ayudan a hidratarte y a eliminar toxinas. Evita las bebidas alcohólicas que contengan gluten, como la cerveza, el whisky o el vodka, y las bebidas azucaradas o con gas que puedan contener gluten como aditivo. Si quieres tomar algo de alcohol, opta por el vino, el cava o el ron. Planifica tus menús con antelación. Esto te ayudará a tener una dieta variada y equilibrada y a evitar caer en la tentación de comer alimentos con gluten por falta de tiempo o de ideas. Puedes hacer una lista de la compra con los alimentos que necesitas y preparar algunos platos con antelación para congelarlos o guardarlos en la nevera. Así tendrás siempre opciones sin gluten a tu alcance. Experimenta con nuevas recetas y sabores. Seguir una dieta sin gluten no tiene por qué ser aburrido ni monótono. Puedes aprovechar para descubrir nuevos alimentos, especias, hierbas o salsas que no contengan gluten y que le den un toque diferente a tus platos. Por ejemplo, puedes probar la cocina asiática, india, mexicana o árabe, que tienen muchas opciones sin gluten y muy sabrosas. Infórmate sobre los restaurantes que ofrecen opciones sin gluten. Si te gusta salir a comer fuera de casa, no tienes que renunciar a ello por seguir una dieta sin gluten. Solo tienes que buscar los restaurantes que tengan platos aptos para celíacos o que puedan adaptarlos a tus necesidades. Puedes consultar las guías o aplicaciones de restaurantes sin gluten o llamar directamente al establecimiento para preguntar por sus opciones. Lleva siempre contigo algún snack sin gluten. Nunca se sabe cuándo te puede entrar el hambre o la ansiedad por comer algo dulce o salado. Para evitar caer en la tentación de comer alimentos con gluten, lo mejor es tener siempre a mano algún snack sin gluten que te sacie y te guste. Por ejemplo, puedes llevar fruta fresca o desecada, frutos secos, barritas de cereales sin gluten, chocolate negro o galletas sin gluten. No te obsesiones ni te aísles por seguir una dieta sin gluten. Lo más importante es que te sientas bien contigo mismo y con tu salud y que disfrutes de la comida y de la vida. No te sientas culpable ni diferente por tener que evitar el gluten, ni te prives de compartir momentos con tu familia o amigos por ello. Simplemente sé consciente de lo que puedes comer y lo que no y busca el equilibrio entre lo que te gusta y lo que te conviene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!